Continuamos en las noticias, le recordamos que usted puede sintonizarnos a través, si usted está en un dispositivo digital, en el 9.1 de su televisión abierta, en el 109 de Easy y en el 150 de Sky. Muchas personas creen que los rusos son naturalmente bélicos, aunque tienen algún apego, algún gusto por lo militar. Lo que pasa es que Rusia es un país muy grande, con muchos recursos naturales, que ha sido invadido innumerables veces a lo largo de su historia y ha sido objeto y ha participado en muchísimas guerras a lo largo de su historia. Solo en la Primera y la Segunda Guerra Mundial murieron cerca de 25 millones de personas. Y les quiero platicar la historia de un hombre, Mikhail Kalashnikov. Él era un obrero, un técnico de una fábrica rusa e ideó un instrumento que se convirtió en el AK-47, en el cuerno de chivo, y no sabría que se convertiría en el arma más letal de la historia. Vamos a verlo. El 19 de septiembre pasado, sí, el día del terremoto, el nuestro, a 10.000 kilómetros de aquí, en una solemne ceremonia, se develaba el monumento de uno de los pilares de la industria militar rusa, Mikhail Kalashnikov. El 19 de septiembre en Rusia es el día de quienes se dedican a las armas. La figura, un hombre empuñando un AK-47. El escultor dijo que intentaba reflejar la eterna lucha entre el bien y el mal, la misma idea que persiguió a Mikhail Kalashnikov toda su vida. Esta es Rusia, la gran desconocida, y viajamos hasta el polígono Nitomash, cerca de la ciudad de Podolsk, para conocer el corazón del imperio que nació a partir de la idea de un sargento, que dos años después de los devastadores efectos de la Segunda Guerra Mundial, se concentró en crear un arma no para los graduados de academias militares, sino para todos esos obreros y campesinos reclutados a veces a fuerza por los ejércitos. Un fusil ligero, práctico, fácil de montar, fácil de operar, y que a la larga se convertiría en el arma más letal en la historia del mundo. Mikhail Kalashnikov era el hermano número 17 de una familia de 19 hijos. No hubo otra opción de desarrollo que integrarse al Ejército Rojo. En las horas muertas de combate, Mikhail Kalashnikov hacía dibujos y pruebas para mejorar los instrumentos de artillería, hasta que ganó un concurso y fue aprobado su proyecto, el Automat Kalashnikov-Obratza 1947, el AK-47. Entre el 47 y 2017, en 70 años, más de 100 millones de rifles de asalto kalashnikov fueron distribuidas en el mundo. Hoy, a pesar de las restricciones internacionales, se exporta a 27 países y es parte de las reservas de 50 fuerzas armadas en el mundo. Aunque hoy es toda una corporación que produce rifles deportivos, armas para civiles y municiones, uno no puede sustraerse al efecto que produce entrar al laboratorio de Kalashnikov. Tocar un AK-47. Ese con el que combatieron el Che y Fidel en Cuba. Ese con el que amenazaba Bin Laden. Ese, el de los talibanes. El de Boko Haram. El de ISIS. Ese, el Kalashnikov. El que salió de los ejércitos y llegó a las organizaciones criminales. Trofeo de la Muerte. El famoso Cuerno de Chile. La visita a Kalashnikov incluye tocar sus distintas versiones del rifle y accionarla. No pude. No quise. El año pasado, Rusia exportó 350 mil millones de dólares en petróleo, metales, aleaciones de aluminio, madera, armas. Como la que un día soñó Mikhail Kalashnikov para defenderse de la ofensiva extranjera. A lo largo de su vida, Kalashnikov dijo que nunca pensó en los alcances de su obra. Que no lo hizo para el ataque. Pero al final de su existencia, en una de sus memorias, y en una carta enviada al obispo de la iglesia ortodoxa rusa, dijo que tras decenas de millones de muertos, su dolor espiritual era insoportable. Desde Podolska, en Rusia, Carla Iberia Sánchez. En Guerrero, una tormenta tropical estacionaria podría ocasionar daños en las costas. Más alerta en Guerrero por inundaciones, por lluvias, posibles deslaves. El fenómeno se llama Carlota. Vamos a escuchar. En el estado de Guerrero hay alerta por la presencia de la tormenta tropical Carlota, que evoluciona a partir de la depresión tropical 4E. Los efectos del ciclón favorecerá potencial de lluvias muy fuertes, a puntuales intensas en los estados del centro, sur y sureste de México. Carlota se encuentra a 95 kilómetros al sur sureste de Acapulco, causando lluvias y oleaje elevado. Sí, llovió mucho. Estuvo lloviendo, ha estado nublado, pero esperan lluviese por la tarde, tarde-noche. Las autoridades determinaron suspender clases en escuelas de nivel básico y cerrar los puertos a la navegación. Las capitanías ahorita están cerradas, están cerradas a la navegación, principalmente embarcaciones pequeñas y deportes acuáticos. Un promedio de cerca de 630 mil alumnos fueron suspendidas sus actividades con el objetivo, repito, de que garanticemos su seguridad en sus viviendas. Protección Civil habilitó más de 500 albergues temporales en todo el estado. 599 refugios temporales listos para poder ser habilitados en caso de ser necesario. También existe una gran coordinación y comunicación con los 81 municipios. Tenemos también una reserva estratégica para poder responder de manera inmediata en la cuestión de cobijo, de alimentación. Según los pronósticos, este fenómeno podría impactar tierra en las próximas horas. Está un poco nublado, el oleaje un poco alto, se siente un poquito de aire. Se pide a la población alejarse de zonas de inundación, de los márgenes de ríos, lagunas y presas, así como laderas inestables propensas a deslaves o derrumbes. Isaac Flores, Pineda Noticieros Televisa.